Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto poder saludarlos esta mañana. Son las 7 de la mañana con 3 minutos y el termómetro aquí en el centro de la ciudad marcando los 15 grados centígrados con un viento del noroeste de 6 kilómetros por hora, la humedad en el 63% y la presión atmosférica en 1011 milibares. Para las próximas horas la temperatura va a incrementar, excelentes condiciones, un cielo completamente despejado, temperatura máxima de 24 grados y por la noche una mínima alrededor de los 13 grados. Para el día de mañana ya se hace presente un poco la probabilidad de lluvia, mínima de 12 y máxima de 14 grados. Para el viernes vemos que hay un poquito de sol, sin embargo todavía se hace presente esta probabilidad de lluvia, temperatura mínima de 9 y máxima alcanzando hasta los 17 grados. Para sábado y domingo ya vemos que las temperaturas vuelven a ascender un poquito y alcanzamos máximas alrededor de los 19 y 18 grados. Para el lunes ya comienza a despejarse, temperatura excelente para el día lunes, máxima alcanzando hasta los 23 grados. El día de hoy la salida del sol se presentará a las 7 con 17 minutos y esperamos la puesta a las 18 horas con 32 minutos, con un total de luz de día de 11 horas con 15 minutos. Por mi parte ha sido todo, yo los espero en media hora con más información del pronóstico del tiempo.